¡Hola! ¿Qué tal estáis amigos? ¿Qué tal? Vamos a pasear. ¡Aguien crezca! ¡Mariquita, jalan, jalan! Ahora vamos a conocer Argentina, el país de habla hispana más grande del mundo. Ahora vamos a ver que Argentina es el país de habla hispana más grande del mundo. Argentina es el país de habla hispana más grande del mundo. Argentina es el segundo país de habla hispana más grande del mundo. ¡Vamos a ver que Argentina es el país de habla hispana más grande del mundo! ¡Vamos a ver que Argentina se convierte en Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay! Buenos Aires es la ciudad de Argentina y se conoce como París y América Selatan por suerte. Buenos Aires es la ajeteadra capital de Argentina y es conocida como la París de Sudamérica por su elegancia. ¡Vamos a ver que Argentina es el país de habla hispana más grande del mundo! Buenos Aires, el Caminito es un museo de calles y callejones tradicionales ubicado en La Boca en un barrio de Buenos Aires. Así que pueden ver el área de artística de Buenos Aires. Ayer terjun Iguazú está en la frontera de Argentina y Brasil con una vista increíble. Keren sekali ya, sangat menakjubkan pemandangan Iguazú. Monte Fitzroy adalah sebuah gunung di Patagonia di perbatasan antara Argentina dan Chile. Gunung granit ini dikelilingi oleh danau glacial dan medan es yang mengagumkan. Monte Fitzroy es una montaña en la Patagonia, en la frontera entre Argentina y Chile. Esta montaña de granito está rodeada de lagos glaciares y un impresionante terreno de hielo. Wow, luar biasa. Ini benar-benar alam yang terbuka, yang sangat indah dan patut ya, kita kunjungi. Mar del Plata adalah salah satu pelabuhan perikanan utama dan resort pantai tepi laut terbesar di Argentina. Mar del Plata es uno de los principales puertos pesqueros y el balneario más grande de Argentina. Las Grutas merupakan sebuah pantai dengan pasir putih bersih, air yang menyegarkan dan terdapat tepi pantai berbatu yang mengagumkan. Las Grutas es una playa de arena blanca y limpia agua refrescante y con increíbles acantilados rocosos. Wah, ini enggak kalah jauh ini ya. Kalau begini, kita untuk jalan-jalan mencari pantai pasir putih di Las Grutas tempatnya. Gletser Perito Moreno adalah gletser yang terletak di Taman Nasional Los Glaciares di barat daya provinsi Santa Cruz. Dan merupakan salah satu tempat wisata paling penting di Patagonia, Argentina. El Gletser Perito Moreno es un glacier ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, en el suroeste de la provincia de Santa Cruz. Y es uno de los atractivos turísticos más importantes de la Patagonia Argentina. Kalian bisa lihat ya, Gletser Perito Moreno ini memeliki keindahan yang menarjukkan ya. Dan bahkan sekarang ini juga sudah banyak yang diambil sebagai wallpaper ya, untuk PC, atau untuk penggunaan di mobile-mobile phone. Córdoba merupakan kota terbesar kedua di Argentina yang terkenal akan pendidikan dan juga warisan budayanya. Córdoba es la segunda ciudad más grande de Argentina, famosa por su educación y patrimonio cultural. Ini juga luar biasa ya, keindahan dan dari bangunan-bangunannya, untuk wisatawan pantas sekali untuk dikunjungi. Akoncagua merupakan sebuah gunung yang terletak di tengah-tengah Andes Cordillera, antara Argentina dan Chile. Setiap tahunnya terdapat banyak pendaki dari seluruh penyurudunia yang mencoba untuk menaklukannya. Akoncagua merupakan sebuah gunung yang terletak di tengah-tengah Andes, antara Argentina dan Chile. Cada año hay muchos escaladores de todo el mundo que intentan conquistarlo. Bagi yang suka trekking dan mendaki gunung, ini adalah tantangan berikutnya. Dan tentunya, untuk kuliner, salah satu makanan khas dari Argentina adalah empanadas. Kulineran satu ini memiliki bentuk seperti pastel, dengan bagian dalam disi sayuran serta campuran potongan daging lezat. Las empanadas son una de las especialidades de Argentina. Este culinario tiene forma de pastel, con el interior relleno de verduras, y una mezcla de deliciosos cortes de carne. Muchas gracias, amigos. Bueno, chicos, semoga kalian suka dengan informasi yang baru kita simak mengenai kendahan negara Argentina di Amerika Selatan. Sampai disini dulu perjumpan kita dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda notifikasi, serta share dan fai ke semua teman-teman. Muchas gracias, hasta pronto.